Saludos Jefferson Pérez pregunta ¿Y si King hiciera el mismo entrenamiento que Saitama, sería igual de fuerte que él? Una pregunta interesante, ya que muchos fans estiman a King como héroe mucho más que a cualquier otro héroe de la clase S Y eso que este señor es una de las farsas más grandes de la historia Pero aún así sin poder, puede ser un gran ejemplo de héroe para los demás con su comportamiento Por lo que sin duda sería interesante darle a este personaje algún tipo de poder de verdad Para que pueda ejercer su papel de héroe de manera real, con actos y no solo con palabras En el webcomic ya se le ha visto a King en esta etapa de buscar cómo volverse poderoso por medio de entrenamiento Pero no es que haya conseguido mucho, así que no nos basaremos en esa historia Ya que además el manga parece tener un desarrollo diferente Por lo que imaginemos que después del conflicto contra la asociación de monstruos Y el enfrentamiento contra Garou Monstruo y Garou Cósmico King se siente muy mal por no haber ayudado como hubiese querido Así que decide hacerse fuerte Por lo que le pide a su amigo Saitama que le ayude a obtener el poder necesario para ejercer su papel de héroe Y en cambio, él le enseñará al calvo con capa a mejorar en los videojuegos Antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho y darle me gusta a este video Esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo Ahora sí, continuamos con el tema Una vez que comience a reunir con Saitama para que lo entrene Este le irá lo mismo que le dice a todos los que le preguntan sobre el secreto de su poder Su increíble y poderoso entrenamiento Así que pondrá a King a hacer sus 100 sentadillas, 100 flexiones, 100 abdominales y correr los 10 kilómetros todos los días Es muy probable que King logre superar esta prueba el primer día Ya que en realidad no es una rutina muy difícil de hacer El problema es que como no está acostumbrado a entrenar Su cuerpo se resentirá mucho por lo que el siguiente día se nos mostraría un King totalmente adolorido Pero este aún con deseo de hacerse fuerte intentará hacer de nuevo los ejercicios Pero con su cuerpo en este estado le costará mucho más Muchos creerán que King podría sucumbir ante unos días de entrenamiento Pero la verdad creo que King sí posee la determinación para darle continuidad a este entrenamiento por mucho tiempo Este señor en verdad quiere dejar de ser una farsa Pero para serle sincero, dudo que con solo este entrenamiento Incluso haciéndolo por 2 o 5 años Logre algo más que fortalecer su cuerpo como un humano normal Ya que no creo que el verdadero secreto de como Saitama rompió su limitador Estaba basado solo en su entrenamiento sin descanso Yo creo que lo más importante fue combinarla con su lucha constante con monstruos Llevando su vida al límite constantemente Algo similar a lo que vimos que estaba haciendo Garou Pero King no parece ser aún este tipo de personaje Que está dispuesto a arriesgar su vida luchando contra monstruos King aparenta ser valiente debido a su determinación impuesta por su título Pero no lo hace por su voluntad de luchador Ya que King no la tiene Y esto ya lo hemos visto varias veces Donde King quiere resolver todo con su imponente presencia y sus palabras Muy diferente a como reaccionaba Garou o Saitama cuando estaban haciéndose fuertes Estos señores sin importar que sus oponentes fueran fuertes Ellos se lanzaban de una a la acción Cosa que creo que fue el verdadero detonante para superar su limitador Pero es solo mi opinión Ustedes combinen al respecto No olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios Sin más que decir Hasta la próxima